¿Qué es el Sabotaje? Actuar las autoridades y saber a ver quiénes son los que están haciendo ese tipo de actos vandálicos. Entonces nos comentó que nos pusiéramos en contacto con la empresa, así hicimos, y convocamos una reunión para mañana a las 11.30 de la mañana. Y bueno, a ver, en principio las perspectivas son de que nos vamos a sentar e intentar, lógicamente, tener de acuerdo y a ver qué es lo que sucede. ¡Voy, voto, reche! 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 En ese pleco. Entonces también dexo una falta de ganas por as nosas, por as nosas parte, no, porque seguimos aquí, que seguimos abertos al teléfono, a sentarnos, pues, o sea tarde, o sea noite, o como faga falta. vemos falta de ganas por asuntos a ver si esto se va a hacer